hola amigos cómo están bienvenidos al canal de motivémonos juntos ya saben yo soy su amiga tina y me da mucho gusto saludarlos en este vídeo en la receta del día de hoy vamos a estar haciendo unas lentejitas bien deliciosas pero sobre todo bien sencillitas vamos a estar utilizando un poco de tocino en esta ocasión yo compré un paquetito de tocino de pavo pero tú puedes utilizar el tocino que gustes también tengo aquí un jitomate grande media cebolla y un bonchecito de cilantro te recuerdo que toda la receta la voy a dejar en la cajita de descripción del vídeo por si te perdiste algún ingrediente también voy a utilizar tres papas pequeñas cortadas en cuadros esto sí que no sea muy chiquito para que no se nos desbarate también tengo dos zanahorias y dos calabacitas picadas y el ingrediente principal de esta receta son las lentejas yo estoy utilizando dos tazas pero esto rinde muchísimo si tú lo quieres solamente para un día con una taza es suficiente para sazonar vamos a utilizar media cucharada de cúrcuma un cuarto de cucharada de pimienta y también media cucharadita de paprika y por supuesto estaremos utilizando sal al gusto y bueno yo en un sartén voy a estar dorando el tocino aquí yo lo estoy haciendo de esta manera pero tú lo puedes hacer en la olla que vamos a hacer el caldito ahí mismo en esa olla puedes hacer todos estos guisos yo lo estoy haciendo aparte para que se pueda apreciar bien una vez que tenemos dorado el tocino vamos a sacarlo de la cazuela y vamos a reservarlo y como el tocino de pavo casi no suelta grasa voy a adherir un poquito de aceite en este caso tengo aceite de aguacate pero puedes usar como siempre digo el aceite que tú tengas vamos a sofreír en ese aceite nuestro ajo lo vamos a dejar un poquito y antes de que se ponga negrito vamos a poner aquí el jitomate y la cebolla no necesariamente tiene que estar bien picadito porque lo vamos a moler así es que no importa los tamaños así que estén grandotes así está bien vamos a sofreírlo también un poquito aquí amigos ya puse la pimienta la paprika y ahora voy a poner media cucharada de cúrcuma esto le va a dar un color increíble a nuestro caldito así es que te lo recomiendo úsalo no le tengas miedo no agarra un sabor diferente pero agarra un color y además es muy bueno para la salud una vez que ya está bien integrado y sazonadito todo esto vamos a llevarlo a moler una vez que ya tenemos molido nuestros ingredientes pues vamos a reservarlo y nuevamente en nuestra cazuela vamos a poner un chorrito de aceite más o menos una cucharada y vamos a sofreír nuestras verduras aquí tenemos la zanahoria la calabaza y la papa no queremos que se haga aguada solamente queremos sazonarla un poquito con el aceite después de dos minutos sazonando la verdura vean así quedó ahora vamos a agregar el tocino aquí solamente lo vamos a revolver no necesariamente vamos a dejar cocinar tanto nada más vamos a revolver y lo vamos a apagar ahora voy a vaciar mis verduras en esta olla donde voy a ponerle agua y vamos a poner a hervir las lentejas con todas nuestras verduritas amigos la verdad es que si no has probado las lentejas de esta manera te estás perdiendo de un gran manjar es que saben deliciosas además que estamos adhiriendo un poco más de vegetales a nuestra alimentación y también si a nuestros niños no les gustan las lentejas o no le gustan las verduras yo te aseguro que con esta receta si se las van a comer porque sabe delicioso y bueno pues vamos a adherir suficiente agua porque vamos a cocinar ahí nuestras lentejas y no queremos que nos quede ni muy espeso ni muy pero muy aguadote así es que vamos a agregar suficiente agua y ahora también vamos a adherir lo que molimos y vean amigos qué bonito color agarra nuestro caldito con el cúrcuma de verdad te lo recomiendo si no estás acostumbrado de verdad no le cambia nada el sabor a nuestras comidas pero le da un color muy bonito y además dicen que es muy bueno para la salud así es que anímate a probarlo no se te olvide ponerle sal al caldo y también para terminar vamos a ponerle el bonche de cilantro para que agarre así muy buen sabor nuestras lentejas y vamos a dejarlo cocinar hasta que nuestras lentejas estén suavecitas y bueno después de esto vamos a ver cómo nos quedaron vamos a servirlas con un poquito de cilantro y es así como nos han quedado nuestras lentejas bien deliciosas y pues espero que les haya gustado este vídeo si es así no olviden darle like y no olviden también compartirlo y tampoco olviden suscribirse al canal y nos vemos para la próxima bye bye